NAYARA NAYARA, MI NIÑA REGALO Texto y voz de Ainhoa, su mami Me regaló su llanto de vida, sin yo saber que lo necesitaba Me regaló sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros dientes Me regaló sus abrazos, sus besos y sus sonrisas Me regaló el poder verla crecer y ver sus avances en la vida Te quiero tanto que me has hecho comprender hasta que extremado punto llega mi amor por ti No entendía a lo que se referían cuando decían Lo sabrás cuando seas madre No supe verdaderamente lo que era querer hasta el día en que naciste Y por primera vez te tuve entre mis brazos Se me estremeció el corazón y no podía dejar de mirarte Con una sensación de amor y tan extraña que al mismo tiempo me provocaba miedo Me regalaste todo en la vida, sin yo quererlo me obligaste a sonreír Y más tarde con tus avances te veías reflejada en mí Desde el amanecer hasta el anochecer necesitabas de mí Y me regalabas esa sensación tan agradable de sentirme necesitada Me regalaste la sensación de sentirme fuerte y poderosa cada vez que te refugiabas en mí Me regalaste el poder sentirme útil y tremendamente inteligente Al darme la oportunidad de ayudarte A hacer las cosas que no podías hacer sin mi ayuda Por tanto regalo de amor y comprensión Te llamo Nayara Mi niña regalo No podría imaginarme vivir una vida en la que no estuvieses tú Te quiero más que nada en esta vida Es un amor indescriptible Y aunque no puedo estar a tu lado, siempre te echo de menos Y te llevo en mi corazón y en cada uno de mis pensamientos Tu madre, que tanto te quiere Para mi niña regalo Nayara Y te llevo en mi corazón y en cada uno de mis pensamientos Y te llevo en mi corazón